Adolis García ha firmado una extensión de contrato con los Texas Rangers por una millonaria suma, confirmando su estatus como una pieza clave para el equipo. Inicialmente, la oficina de representación de García Octagon propuso un salario de 6.9 millones de dólares para la próxima temporada, mientras que el equipo contraofertó con 5 millones. Sin embargo, tras intensas negociaciones, ambas partes acordaron fijar la cifra en 14 millones de dólares por dos años. Este monto podría aumentar hasta 20 millones si García cumple con determinadas metas de productividad. El pelotero cubano, quien cumplirá 31 años el próximo mes de marzo, se ha consolidado como una estrella de desarrollo tardío. Su impacto en el equipo ha sido notable tanto en la alineación como en el jardín durante las últimas tres temporadas. En este periodo, García ha mantenido una línea ofensiva de 246, 305, 472, 110 WRC más, además de destacarse en defensa y en el corrido de bases. La campaña de 2023 fue sin duda la mejor de García hasta la fecha. Logró un récord personal con una tasa de bases por bolas del 10.3% y una tasa de ponches del 27.7%, la más baja de su carrera. Con un promedio de bateo de 245, 328, 508 y 39 honrones, se ubicó en el segundo lugar de la liga americana y empatado en el séptimo lugar de toda la MLB en honrones. Este rendimiento le valió una selección al juego de estrellas y su primer guante de oro. Además, García brilló en la postemporada, bateando, 323, 382, 726 con 8 honrones en solo 15 juegos y 68 apariciones en el plato. La actuación más destacada de García se dio en la serie de campeonato de la liga americana, donde conectó 5 honrones y registró un slogan de casi 900, lo que le valió el título de jugador más valioso de esa serie. Este desempeño subraya su importancia para los Rangers y su capacidad para brillar en los momentos cruciales. El presidente de los Texas Rangers, en declaraciones a MLB Network, enfatizó que el equipo desea que Adolis García sea un Ranger de por vida. Sabemos que para retenerlo tendremos que aceptar su oferta cuando estemos en la mesa de las negociaciones", afirmó. El magnate reconoció que García es un pelotero de al menos 20 millones de dólares por año y que actualmente está ganando significativamente menos. Hicimos una oferta y él aceptó. Pero sabemos que para mantenerlo aquí, tendremos que abrir la cartera", añadió el presidente. El compromiso de los Rangers con García refleja su reconocimiento de su valor para el equipo. García no solo ha demostrado ser una fuerza ofensiva impresionante, sino también un líder en el campo. Su influencia va más allá de sus estadísticas, aportando una presencia estabilizadora y competitiva que eleva el rendimiento de sus compañeros. García no solo ha demostrado ser una fuerza de los Rangers de los Rangers de los Ángeles de los Ángeles de los Ángeles de los Ángeles. Gracias por ver el video. Gracias.